vamos a hacer los logos lo más importante es la pistola de silicona caliente para ir pegándolos vale este sería el de chase que es de fieltro y goma eva lo vamos a pegar ese es el de la gorra también de chase igual lo pegamos luego lo vamos a coser en la gorra serán estos dos el de sky también los patrones están en la revista lo tenéis que cortar el fieltro y goma eva como veis en el vídeo el de batman vale podéis cortar con el fondo negro o fondo amarillo y el de wonder woman que está en goma eva brillante y fieltro negro esto sería ya todos los logos pegados y así nos quedarían si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales síguenos en facebook e instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales la cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos